Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a Pokemon Sol y Luna Y bueno vamos a continuar por la demo que hoy dije que íbamos a hacer el tema de las 3 capturas Así que vamos allá, el caso es que, vale voy a intentar acordarme por donde era No se el micrófono si esta demasiado cerca, es que es algo raro porque según Si me alejo mucho mal y si me alejo un poco malo, yo que se, es malo de todas formas Vale vamos con el viejo este, la colina delicante, que quiera el viejo este Vale y ahora, el caso es a ver si me acuerdo donde era Que creo que era por aquí, si era aquí en esta zona Digo a ver si no me acuerdo ya, entonces es verdad que estamos aquí haciendo el tonto un poquillo Vale, vamos a nuestro Tauro pulsando la B, bueno en este caso el emulador la S Y aquí es donde vamos a hablar con este y es lo que nos dice A Lola y bienvenido, a que estas deseando participar en el desafío de pokecaptura Si, pues la verdad es que si no, ya que estamos Eso es lo que quiero oír, las reglas son sencillas Debes atrapar el mayor número de pokemon posible con un número limitado de pokeball Podrás añadir a tu equipo los pokemon que vayas capturando Elige bien el pokemon adecuado para cada situación y podrás atrapar muchos más No obstante, una vez iniciado el desafío no podrás abandonar la zona Y al término del mismo, los pokemon que hayas capturado deberás soltarlos a hierba alta Si te caes sin pokemon simplemente ir a abandonármelo a ver, vale Si, si, quiero participar, perfecto, ahora si te falta el material, vale, pues que nos los de Vale, esto yo en la 3D se me lié Y básicamente es capturar 3 pokemon, yo me creería que era capturar todos los que pueda Hasta que me di cuenta, llevaba 6 de un sitio y tenía que liberar a otro Así que es capturar 3 pokemon y listo, no tiene más misterio Vale, aquí está el profesor Kukui Y esta es una de las partes finales de la demo Que no sé si lo dejaremos por aquí Cuando terminemos las capturas o iremos a investigar un poquillo Es que quiero hacer otro capítulo especial, hablar con toda la gente y todo eso Investigando las cosillas Y bueno, pues veremos a ver según la duración, pues ya decidiré ¡Eh, San! Así que vas a participar en el desafío por captura, me parece muy bien Todo entrenador, eh, pokemon es capaz de atrapar a los salvajes que salen del paso Atiende bien, que voy a explicarte como hay que hacerlo Vale, pues perfecto, ¿no? Mierda, no me digas que me voy a enseñar un tutorial de como capturar pokemon Si, me parece a mi que si, me cago en todo, que pesado Ay, un pipica, la verdad es que ese pokemon está bastante bien Así lo veis, parece hostia mono, pero si, está bastante bien Vale, saca un rock, eh, aaaah, rockroot, eso Madre mía, es que ya me pierdo Ay, 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 es que esto es muy pesado Yo mirando el móvil, ¿sabéis? Aquí grabando y con el móvil Pero bueno, no importa, es que ahora la está Enseñando como capturar un pokemon Que eso es muy simple Así que, bueno, un segundico que estamos ya Le bajamos los PS, sí, sí, sí Madre mía Vale, pues ya sabemos como capturar un pokemon ¿No, chavales? ¿Lo sabemos o no lo sabemos? Es que, es que algo absurdo, pero bueno Eh, aquí le lanza Madre mía al profesor Yo no he visto nunca a un profesor Capturar un pokemon Esto es mítico Un profesor por primera vez Capturando un pokemon Madre mía Vale, pues pipiqueque Atrapado Venga, pues ya nos va a enseñar Como capturar Ahora lo que tenemos que hacer es capturar Tres pokemon Chavales, tres pokemon, eh ¿Y qué se ha quedado? ¿Se ha quedado empanado o qué? A ver qué nos dice Es verdad que los pokemon salvajes pueden atacarte y tal Pero si los capturas Podré estrechar lazos Y al final se convertirán en valiosos aliados Y ahora disfrutar del desafío Te estaré animando Bueno, muchas gracias, hombre Vale, ahora sí Eh, vale Pues sin más dilación Que comience el desafío adelante Y feliz captura Vale, pues ahora sí que sí Vamos a ir capturando los pokemon Son tres pokemon los que tenemos que capturar Vamos a Greninja Si vamos a Greninja Los malos que Greninja Se los va a cargar Es el problema que se los va a cargar Así de jaja Como el que no quiera la cosa Ya veréis como se los carga Es que no podemos Atacarle O sea Como no se ha quedado Con algo poco eficaz Es que va a ser Bastante jodido Eh, pues eso Pues No matarlo O ir tirando de pokeball Y ya está Toma ya Es que esto es una mierda Es que es una mierda Es que nos planteamos el equipo La situación Hostia que fuerte A ver si le voy a tener que meter Un tajo hombrío Voy a meterle golpe aéreo Porque también es tipo volador Y porque No tiene estado a favor Ni nada Machos Es que Veis Es que tiene que ser crítico Oye Veis porque Lo he dicho antes Es que Es que lo sabía Venga Vamos a capturarlo Si Esperaos que Pienso yo que me iba a quedar corto Pero Veremos a ver Lo que tardamos en capturarlo Porque bueno Veremos a ver Vale Un Jangoose Jangoose A ver Tengo que No sé Creo que es tipo normal A ver Nivel 34 Que son todo eficaces Y me cago en En todo eh Vale Dale con la super poción Que ahora quiero la super poción Pesado Vamos a tirarle de pokeball Vamos a tirarle de pokeball Si o si Vamos Jangoose Atrás Pate por favor Uno Por favor Dos Tres Ay si Por fin Primer pokeball atrapado Bien 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 Muy bien Perfecto Vale Vale Venga Nos quedan solo dos Ahora a ver que nos dice Enhorabuena No Ay 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 Buen comienzo Eso está claro Venga Vamos a por el siguiente Chavales Vamos a por el siguiente Que va a ser Ni más Ni menos Que un Que un Un Rockroof Es que el rockroof Es el mismo problema Que he dicho antes Que planteamos la situación De que no lo vamos a cargar Probablemente Bueno el rockroof es más fuerte Pero Vale vamos con golpe aéreo Que es poco eficaz Vamos con golpe aéreo Ya que su origen da guapo Vamos Yo creo que Inclusive de un golpe se lo carga A ver golpe aéreo Poco eficaz Vale No me eficaz Perfecto Vale Y encima Todo le quita Un poquillo Vamos a meterle otro No se rastreo No hace nada Solo identifica El usuario Pero eso es un ataque Absurdo Pero vamos Vale Vamos con otro golpe aéreo Y ya ahora Si que si Después le vamos a meter La pokeball Imaginais que hace un crítico Y se lo carga Entonces si es verdad Que me cago bien Todas las cosas De las cosas Vale Para que me mire También un ataque De tiempos siniestros Sabiendo que no es muy vegan No lo se Pues no lo sabemos Vale pues perfecto Vamos ya con Con la pokeball Así que Perfecto no Yo creo que ahora Si se va a meter Porque es capaz Que si le mete otro golpe aéreo Tenemos la mala suerte De que se muere Es que me la apuesto Me la apuesto Cuando no debe morirse Se muere Y cuando debe morirse Se queda un pegue Se me cago en Rawruff Casi lo consigue No me cabreo Hostia Tiene lanzarroca eh Según ataque Vamos con una sanobol Aquí seguro que se mete más Porque claro Le sana un poquillo Quieras que no Le va sanando Venga vamos Ahí si se pudiera acelerar El emulador Pero que lástima que no Venga vamos Ahora si que si Ya tenemos El segundo Pokémon Capturado O atrapado Vale pues Perfecto no Si claro chavales A ver que nos dice el viejo Ah pues no nos dice nada Vamos a por el último Creo que son tres Así que vamos a por el último Pokémon Que va a ser Ni más ni menos Que un Pipique O Piquipep Vamos con Siempre me voy a equivocar En este nombre Ya luego Si subo Si subo Si llego a subir Pokémon Sol y Luna Ya luego El juego Ya 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 enseñaremos mejor El nombre Pero bueno De momento Es que somos especiales Venga vamos con la Sanobol No se que ratio de captura Tiene el Sanobol Yo creo que Es más o menos Igual que Que la Pokéball Creo que tiene más o menos El mismo ratio Por favor Por favor Toma Ahí está Un Pipique Que has capturado Con una Sanobol Lo malo es que tengamos Que soltarlo Pero Que se lo vamos a hacer Lo bueno es que vamos a tener La Greninja de Ash Bueno por lo menos Yo en mi Nintendo En mi New 3DS Vale perfecto Pues ya lo tenemos Todo listo Por favor no quiero más Vamos a comprobar los Pokémon Y tenemos a Greninja De Ash Road Roof Yungos Y Pipique Encima turno de cada tipo Por si acaso nos ponen Alguna pega Vale Pues ya Ahora si que si Vamos a abandonar Quiere seguir con el desafío Prefiero abandonar Prefiero abandonar Vale pues perfecto Como quieras Procedemos al recuento entonces En esta ocasión Has logrado capturar Tres Pokémon No está mal Sigue así Y no deje de capturar Pokémon Como premio Para haber superado Por primera vez Las tres capturas Te voy a dar una pepita Vale bien Nos da una pepita Super valiosa Que vale 5.000 Poké Tienes O Poké De dólares O lo que se llame Vale pues perfecto Ahí le tenemos que dar Los Pokéballs Y ahora va a soltar Los Pokémon Vale Y ahora Ahí está libera Los Pokémon Que Pues que Han tenido que volver A la hierba alta Vale guardamos La partida Y ahora Si que si Eh Eh Está terminada La demo De Pokémon Soy Luna En el próximo capítulo Y final Vamos a darnos una vuelta Por la ciudad Ya que no nos la hemos dado Y seguro que vosotros No habéis visto muchas cosas Ni yo tampoco Así que como siempre Ya sabéis que podéis apoyar Con un pedazo de like Si eres nuevo Puedes dar al botón De suscribirte Que está por ahí abajo Y como siempre Un saludo Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós